...del Consejo de Gobierno Regional y el señor Presidente del Consejo de Gobierno Regional, Don Eduardo Muñoz. En el Salón Mural de la Intendencia Regional, se realizó el jueves 19 de junio la cuenta pública de los primeros 100 días de la Presidenta Michelle Bachelet, poniendo énfasis en las primeras 50 medidas prometidas por la Presidenta de la República. Rodrigo Díaz, Intendente Regional, indicó que recibió una región deprimida en muchos aspectos. Sin embargo, el trabajo de los primeros meses de su administración se centró en las situaciones pendientes y que no estaban en las 56 medidas para la zona. No quiero decir que no hayan problemas, pero el diálogo, la construcción de acuerdos, la voluntad de escucharse y de llegar a un consenso y de salir todos juntos, es lo que va a sacar esta región adelante. Muchas gracias. Al respecto, se señaló para la comuna de Lota la construcción del hospital, un centro integral deportivo, nueva escuela para colcura, sala cuna y la llegada del biotren, el cual en una primera instancia llegará a Coronel y luego a Lota. Mira, yo creo que todos los anuncios concretos para nuestra comuna de inversiones públicas, Lota lo espera hace mucho tiempo. La comuna de Lota es una comuna que tiene problemas estructurales y en ese escenario todos los anuncios que haga la autoridad regional expresa voluntad de nuestro gobierno de avanzar. Pero eso no es necesario. Falta mucho más todavía. Y eso es lo que estamos pidiendo claridad en nuestro gobierno, un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que implique los actores responsables directos, implique un cronograma y también inversiones. Y eso es lo que vamos a plantear y vamos a seguir planteando con mucha fuerza. De manera que se valoran los anuncios, lo importante es que se puedan cristalizar, ya a mediano, a corto plazo y a largo plazo, pero vamos a seguir, ¿no es cierto?, hoy día planteando el tema del plan de desarrollo para Lota. Porque reitero, Lota hoy día somos tierra de nadie. Geográficamente pertenecemos a Concepción y en términos electorales a Arauco. Entonces, cuando se habla de un plan de rezago para Arauco, me parece positivo, súper bien. Y yo aplaudo esas medidas, pero nosotros necesitamos y estamos pidiendo un plan de desarrollo para Lota, un plan integral de desarrollo para Lota. Con plazo, con responsable y con tiempo. Lota, avanzamos contigo.